¡Nos ayudáis! Espanando entre los dedos para las almas Que ahora viajan más ligero Que han soltado el astre Y que saben tan bien Trae una voz, trae una voz de no Dice que no, dice que lo siento Dice que no se rinde, que hagan sus apuestas Que sigue el juego Dice que no hay miedo, a veces es mi ilusión Que no le pico miedo a miedo Si no se soñan, no hay gravedad Si no se soñan, no hay gravedad Mira como flotos, mira como vuelos Mira como flotos, mira como vuelos Mira como avanzo valiente dejándolo todo atrás Y parece que la vida quiere hacerte El paso del tiempo, un aguillo fina Una trituradora de sueños Dice que cada año No hay miedo a perder mi ilusión Dice que no le pico miedo a miedo Si no se soñan, no hay gravedad Si no se soñan, no hay gravedad Si no se soñan, no hay gravedad Mira como flotos, mira como vuelos Mira como flotos, mira como vuelos Mira como avanzo valiente dejándolo todo atrás ¿Os ayudáis? Mira como flotos, mira como vuelos Mira como avanzo valiente dejándolo todo atrás Mucho más fuerte Mira como flotos, mira como vuelos Mira como avanzo valiente dejándolo todo atrás Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!